¡Soltera! ¡Soy soltera! ¡Soy soltera! ¡Adiós! Y ahora sí, nos ponemos todas las solteras primero las amigas de honor en una U a ver, anda en una U que licita viene por aquí, que licita por favor la fotito con todas las solteras a ver, las amigas de honor ¡Adiós! y al costado, todas las solteras que están presentes con nosotros al centro a ver, al centro viene espacio por favor, nadie detrás uno al costado del otro a ver dos amigas allá por favor, dos amigas que están en último ¡Adiós! ¡Cierre! 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 ¡Júntense un poquito más! ¡Usted también va a ser presentado por favor! ¡A ver! ¡Uno detrás de otro! ¡A la cintura! ¡Sí! ¡Cierre! ¡A la cintura! ¡Miren! ¡Sí! ¡Usted tiene que ir por allá! ¡Júntense! ¡Aplausos por favor! ¡Has dicho una, 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 una fila! ¡Ahí dice una, bonito! ¿Listos? ¡Uno! Sonrisa colgante, chicas para el afuato Dos Y Y Tres Sonrisa colgante Que viva la soltería Pero para ya que chicas ya no Muy bien Ahora sí nos ubicamos a las filas Vuelta a los filas Vuelta a los filas Quien visita decide si hace la primera, la segunda o la tercera Ordenate, órdenate más adelante mamacita Listo, le he dicho cinco preguntas por favor Púntese, púntese, púntese Ahora sí Uno Uno, cero, dos, cicas arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Chicas, el buque no puede caer al piso por favor Es una falta de respeto Por si acaso vale Jalarse el pelo, el vestido Todo vale, no puede caer el buque en el suelo A la grupo de tres Uno, dos, y tres Chicas, tienen el brazo Levánten los brazos arriba Uno, dos Y las chicas suerte 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 Y las chicas suerte Яasi, pesca, cosores Y las piernas Hablá así Uno Dos Y Tres Ahí no suelo por tu nada Venga, vamos a dar la luz Venga Eso La botita por favor, las dos juntitas Gracias a las chicas Viento para la familia, por favor, Jenny A este lado Qué bonita cumbia Tropical Cumbia Y los soleros con las manos arriba Solteros, las manos arriba Solteros, las manos arriba Uy, los netos solteros están con miedo Cinturita 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 ¡Abajito! 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 ¡Más adelante el novio! ¡Listo! ¡Primero la fotito con los solteros! ¡Y uncito! ¡La foto con los solteros! ¡Una U! ¡Una U! Al centro el novio y al costado todos, así como machos. ¡Así! ¡De costadito! ¡Nadie de atrás! ¡De costado! ¡Todos! ¡Todos detrás de uno! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahí entra! ¡Ahí está! ¡Uno detrás de otro! ¡Ahora subimos machos! ¡El novio hacia delante! ¡A ver! ¡Machos! ¡Así! ¡Vayos! ¡Ah! ¡Es Terminator! ¡Uno! ¡Qué bonito! ¡Sonrisa contante! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Una foto loca! ¡Una foto chancorra! ¡U! ¡Los solteros! ¡Bravo! ¡Ahora sí nos ubicamos! las columnas bailando y vamos a bailar haciendo una ronda una rondita muévete una rica cumbia la manito se rima las manos se rima y nos juntamos le damos el atraso uno dos y tres y arriba y este es el saludo a los solteros uno ahora sí nos formamos la columna viene el lanzamiento de muñeca atentos solteros no puede caer el muñeca no puede caer al suelo por favor júntense júntense el muñeca no puede caer por favor uno dos y tres donde están los brazos y nos movemos uno dos y tres y tres chicos chicos con bajas pueden quitarse el saco uno dos dos que pasará que pasará tres a ver quién es ya de nuevo no se puede caer por favor no puedo abrir el espacio no puedo sacar el brazo choceras júntense más júntense más júntense más uno dos y tres ahí nos abengan los ablanzos los fotitos de los dos por favor los fotitos los fotitos la verdad hay choceras sonrisa con un café y acompañamos buenas palmas y ahora vamos a seguir en un buen programa los hijos de primera deliciosa vengan para compartir todos los presentes donde están los aplausos adiós vengan las palmas